señoras y señores estamos con la chica hoy es sábado hoy es domingo día a día de mauda día de neri día de marco y día y día de orbelina y cómo está eso no llegó el agua no te saliste me han contado ahorita que es el bruto que va a comprar y ahí se llena pero no porque como es alto pero si la verdad que fíjate que ahí me afecta la salida tiene realmente que compraste me gusta que de repente compro estos dos dólares los compro los recompró todas maneras hoy es día de orbelina orbelina contame ahorita te fue bien entonces como te ayudaron mucho ahorita que estaba damnificada o no yo mirando vídeo aquí de ayudas te fue bien no sólo mandaron una ayuda para mar y para que yo le entregara un colchón y le entregaran un dinero y unos juguetes para la niña y el seguidor pues me mandó la ayuda él me dio para el fresco me en un momento pensaste de tu casa vos sabías que aquí no se llena no te dio miedo como hiciste estos días que no volumen no hubo internet no hubo señal de tío de claro como hiciste para comunicarte con tus amigos de eeuu no hubo comunicación no hubo y tu novia está bueno y no te dijo nada porque no te comunicaba con él estaba preocupado ya sabía que no había señal no generaste billete entonces con los vídeos ni nada no viste grabando no te metiste al lodo al charco como hice yo anduviste en los albergues viendo si ayudaba o no a los albergues si fui a grabar y todo eso pero yo a meterme en esos charcos te cuidas los piecitos porque ustedes solo andan a chuña y orbelina porque así me gustan para mí no me cómo está tu relación con cristian urbina y hay algún algún avance y los dos youtuberos grabando juntos que dice la gente esos vídeos pero más con cristian o con marito marito con los dos verdad entonces en un momento en un momento orbelina se juega su casita aquí estuvo tranquila es que aquí no se inundó no le estoy diciendo que esta calle estaba cerca no pasa verdad ni vino acá de lujo aquí vale la pena comprar aquí en barrio la nueva jerusalén contame cómo fue ese vergueo de marco que le pegaron un verga contanos cómo fue porque mauda actúa de esa manera con vos y porque ella se enoja que le ayuden a macos cómo fue cómo fue el problema porque porque la amiga mandó el dinero para comprar cemento y ella se enojó y dijo que ella no le mandaban nosotros lo mandaban dinero yo como yo le dije a ella usted no tiene que ser egoísta le dije yo porque para todos adiós y yo a usted le digo no le ayudan por su viejo le dije pero es que ha perdido mucho usted le dijo y de repente en medio del en vivo le pegó el macanazo le pegó un pergazo en la jeta y vos que le dijiste no pues ella agarró ella agarró cuchillo cómo negra negra quería ser choqui negra está aquí quería ser choqui negra está venga ay no está toda flaca ya quería ser choqui sí y vos que le dijiste en ese momento qué le dijiste ya se me puso flaca esta perrita no me está gorda está más gorda que vos animalas no pesa mire ve es la negrita la perrita que le diste por pero está flaca por la moto esta perrita pesaba sus 25 no lo que pasa es que va creciendo vos un animal cuando crece va desarrollando los huesos y todo yo que la negrita no me dejó abrazar por vos porque vos la quisiste vender la viste imagínate no me voy hasta el pobre perrito lo viste lo viste de cambio ahí no pero ya no la doy ya ya no la doy oíme yo creo que está enferma oíme escuché un audio escuchame escuché un audio que alguien me mandó ya lo pare ya papi ya lo pare ya escuché un audio y con este tema vamos a ir cerrando escuché un audio donde Brizuela como que alguien estaban hablando de mí y se refirieron a vos y estaba hablando de que tu canal vino para abajo porque vos nunca lo apoyaste y también el man decía de que mi canal iba para abajo también Brizuela dijo eso ya te voy a enseñar el audio te lo voy a enseñar porque miras mira que yo hablo mira te lo voy a poner para que mires que yo hablo que mi canal iba abajo mira te lo voy a poner solo a vos para que vos lo escuches y le vas a bajar porque no quiero que la demás gente escuche si yo me entiende las cosas las hago bajo abajo mira creo que aquí está el audio mira escucha escuchalo escuchalo ponetelo qué opinas de esta gente malagradecida ahí está ahí está aquel hablador el Rocky el Rocky ya va a bajar escucha hasta me voy a retirar para que ojo lo vos escuches porque no quiero que la gente escuche y no menciones nombres o le escucha lo que dice ese señor estamos escuchando un audio de dos personas que están hablando mal de mí y de Orbelina pero no les paro mente pero yo le digo a Orbelina para que vean la clase de personas que son la gente que una vez se graba ya voy ya voy ya voy ahí mira para que lo escuche yo quiero que Orbelina lo escuche nada más lo que digan eso no me interesa yo solo quiero que escuche como es la gente como es la gente para que vea Orbelina que a veces también decía cosas de mí hoy hablan de ella miren o lo dije que la que uno hace de otros de la espada Orbelina lo haría cosas de mí ahorita está escuchando que una persona está hablando mal de ella miren y yo se lo hago con pruebas y yo se lo hago no para que usted sepa sino para que ella vea cómo son las personas cuando uno les ayuda o les da a conocer ¿ya terminó ya? todavía no sí hombre no papi no no papi no 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 vaya para allá sí para que vea cómo son cómo son las personas miren por eso se lo estoy poniendo a mí me va a dar la changleta a los que dían de mí ¿ya terminó ya? ¡Espártelo al negrito! sí miren ahí está miren Nery Nery trágamele al niño Nery mételo adentro el niño mételo adentro que ahí está Maco que lo cuide se destapó la olla papá hoy sí está perro esto señores ya ya estuvo ajá ya le dio intriga ya le dio yo lo quería poner un poquito para que le haya escuchado pero ya le dio intriga miren ahí para que ustedes no quiero que ustedes escuchen yo quiero que Orbelina la que canta hoy es viernes hoy es sábado día de Mauda y de Orbelina miren ya pucha es que largo ese audio yo ni lo escuché todo yo lo escuché una parte yo para los chismes no me gusta que me anden mandando cosas así alguien me lo mandó ese audio no sé cómo fue ese audio es que lo grabó alguien no sé eh 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 ya nada ya hombre ya es tuyo creo que lo que querías que escuchara lo escuchaste ya apagalo ahí me vamos a dar mucho tiempo ya ya nada falta nada no me dobles deas tanto es que es largo entonces la grabación es larga hoy es día día de Orbelina dije Orbelina que aquí no hay obvio ya va ya va ya va ya hay muchas pues hay muchas tonteras ya va pues yo quería que escuchara lo que lo que me interesaba yo me lo escuché muy bien ese audio pero si escuchaste pa ¿cómo es la gente? donde el viejito dice que él ha levantado más suscriptores en el canal aquel que lo está grabando ajá y pues vos dan de entender de que el canal mío está abajo por el personaje de él eso es lo que van a entender ahí ¿y vos crees que es cierto? no hombre yo no necesito ese viejito yo necesito de él para tener seguidores bella ahí se equivoca es cierto que él me habla y todo eso en el tiempo del huracán él me habló yo le hablé pero ya bienvenido a mi casa no tampoco no se puede esas personas así no se pueden tener en la casa de Dios doble cara va ni quiera Dios y por frente a uno le sonríen y le hablan pero atrás son puñaleros pero es que esas grabaciones las sacan de los videos verdad yo le paro a mente a esta gente de Orbelina ¿para qué seguir? es que mira el toque que yo les dije fue así yo les dije la única persona que gala a vista que la grave quien la grave es es María Chichuy la graba cualquier canal esa mujer agarra a vista algunos agarran vista porque hay chisme hay cizaña o hay polémica pero no son personajes genuinos como en el caso de Mauda ¿por qué Mauda y Maco agarran vista? porque ellos hacen shock entretenimiento cuando ellos dos están pero si vos grabas a Maco solo no te agarran muchas vistas ¿sí o no? no agarran pero con Mauda se van arriba porque a la gente le gusta como ellos pareciera que suena actuado pero en realidad lo que dicen entonces se enojaron conmigo ¿por qué les dije eso? les digo a veces yo agarro vista no es porque yo sea viral les digo agarro vista porque a veces la gente hay un tema importante entonces yo aprovecho a hacerlo y la gente va a ir por sapear y la gente va a ir a ver ese video de muchos canales pero la verdad que la única que la gente siempre agarra muchas vistas es María Chichuy la grabé vamos que vos la grabas y agarra bastante vistas agarró en los videos que yo la grabé y agarró entonces ellos están equivocados Orbelina ellos están equivocados ellos piensan que uno uno sin ellos no puede hacer nada yo como soy relajado pero como ves ves que la gente es malagradecida lo que yo te digo son doble caras es verdad la gente no agradece aunque uno les tiene ayuda bueno yo como yo digo yo ganas de ayuda no estoy pero a mí me da lástima porque a veces viene varias gente a decirme Orbelina agrárveme que yo perdí las camas perdí todo entonces uno se mueve el corazón y dice a grabar para ver si hay algún seguidor que les mande dinero uno lo que hace es poner la cámara como le digo yo a usted para mí no es no es negocio no es negocio hacer videos de ayuda no es negocio es muy raro que un video quien tocó agarre que no sea de chisme ni cizaña no gana nada si aquí anda la captura no gana nada es un video de ayuda y a veces queda mal porque y a veces queda mal porque el que le mandan ayuda piensan que vos le agarraste también si o no queda mal uno es verdad pero uno lo hace como yo le digo porque me da lástima pues que la gente viene a decirme a mí que lo grabe y todo pero no es fácil va que con la gente no es fácil va que yo te digo que con la gente no es fácil y mire como yo a ese viejito a ese viejito yo le daba comida le estuve pagando mil empiras mensual ya después salió hablando de mí entonces es que la gente nadie le agradece así le puede matar el hambre pero no agradece si era que ellos miraban cuando vos te mandaban ayuda que quizás les daba celo crees vos eso no con él yo iba ahí está el problema con él iba yo ahí está el detalle de que vos a veces crees hacer cosas que no son correctas vos sabes que la gente es egoísta por lo que te digo yo siempre andaba vos sola te he dicho así o no si vos andas sola más relajado pero bueno yo te dije eso y te mostré las pruebas que yo te traje es para que mires como es la gente como es la gente no es para que vos entres no es para que vos entres en polémica ni la vayas a reclamar porque no vale la pena te lo enseño para que veas como hablan de uno y por frente a uno nos saludan hey como está pero media vez ya me quiso hablar ahorita que iba yo en la moto yo no le pare bola ves solo te das vuelta y ahí están comiéndolo si bueno Orbelina me alegra que si me alegra de que no te llenaste gracias a Dios que no la llena no llegó ni ojos solares ni nada no vale la pena comprar aquí aquí por eso que más usted quería el solar ahí porque aquí no se llena todos estos solares ya están vendidos bebís tranquila vos aquí los únicos solares que le digo que no están vendidos son ahí donde está el carro parado pero son caros me imagino yo ahí es donde debe comprar usted son caros Orbelina si ya los tiene más caros ya verdad me imagino y no los da crédito tampoco verdad si a dos si a saber es cash cash Orbelina vos te sentís bien viviendo aquí en tu casa relajada yo sí nadie te viene a molestar ni nada no aquí no gracias a Dios verdad allá era un infierno verdad si bueno saludar a toda la gente que le gusta ver tus videos y a los que no te quieren también porque gente que también habla de vos que vos aquí vos allá pero vos me imagino que te vale cacahuate la mayoría no lo quieren a uno pero uno no le tiene que parar mente así de porque si le pones pero vos vos haces cometes algo malo que vos te pones a insultar a la gente vos no les dirías eso vieras a mí como me insultan yo no les digo nada yo los ignorado punto com porque es que la gente no las hace cambiar si dicen que vos vos sos fea dicen que sos fea aunque no lo sea si dicen que os guapa dicen que no sos guapa entonces la gente no las hace cambiar así que mejor relajate y nos vamos señores porque esto es acusa esta perro saludos a todos estamos con la gran Orbelina hoy es Orbelina hoy es Orbelina día de Orbelina si nos vamos